Yo estoy aprendiendo como se baila en su corazón Y lo estoy haciendo como Nueva York Si, y yo, y bailaremos siempre juntos Amor Ya pasó de moda, y el alérgico cantó Y ahora nos sigue, este ritmo sin igual Si, y yo, y bailaremos siempre juntos Amor Mi bailar, mi bailar Cerca de aquí, cerca de aquí Enloquecí, enloquecí Y empecé a bailar Estoy aprendiendo como se baila en su corazón Y lo estoy haciendo como Nueva York Si, y tú, y yo, bailaremos siempre juntos Amor Y bailar, mi bailar Cerca de aquí, cerca de aquí Me enloquecí Me enloquecí Y empecí, y empecí a bailar Estoy aprendiendo como se baila en su corazón Y lo estoy haciendo como se baila en su corazón Y lo estoy haciendo como Nueva York Gracias por ver el video Gracias.